¿Por qué el texto, por ejemplo, la carátula era blanca y el pasado proceso era azul? No. ¿Será porque ha sido un poquito de frío en la mañana? No, tampoco por el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional. Claro, Beatriz Evia. Y fíjate que generó polémica no solamente en el oficialismo, sino que también en algunos parlamentarios de Chile vamos, pero como suele ocurrir en estas cosas, pollo, estas personas no dicen, yo sabéis qué encontré, pero no digas qué fui. Entonces queda como en off, ¿me entiendes? Claro, para evitar suspicacia. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta del Consejo Constitucional? Bueno, su discurso fue bastante largo. Pero lo que más generó polémica es lo que viene a continuación. Ahí está. Más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender cómo expone ese antiguo texto del periódico nortino que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás en saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Se refiere a la constitución del año 1833 y ella habla respecto a los chilenos, los verdaderos chilenos, los chilenos honestos, en fin. Entonces eso, dijeron, perdón, pero ¿por qué tendría que...? O sea, si yo estoy de acuerdo con el texto constitucional, soy honesto y soy un buen chileno. Y entonces, por eso digo que... Ahora, ¿por qué ocurrió? Un discurso de manipulación. El presidente, yo creo que... y de hecho habló primero ella, el presidente estaba con la cara más larga que Silvio Lechero mientras escuchaba el discurso. Iba tomando apuntes en su discurso que ya tenía escrito, diga. Y de vuelta, le hizo como una especie de respuesta, si se quiere, a Beatriz Sevea, porque ella se refirió a lo que pasó anoche en Coronel. Ah, sí. Con la muerte de 14 personas, de ellas 8 menores de edad. Y venezolanos todos. Claro, entonces... El menor de 4 años. Claro, entonces hablando un poquito de que ahora hay que ponerse de acuerdo y que hay que avanzar en los temas que realmente importan, en fin, el típico discurso político. Y el presidente dice, bueno, a propósito de lo mismo, existen ciertas normas que han aparecido y que van en contra de esto. Claro, el presidente le pega un quillazo de vuelta a propósito del tema de la expulsión inmediata de los inmigrantes. Entonces, lo que se suponía que iba a ser algo distinto, algo por encima, si se quiere, no. Beatriz Sevea aprovechó ella como presidenta del consejo y liderar el grupo que está liderando o más bien empujando la campaña de él a favor. Y el presidente, yo creo que tuvo hartas ganas de contestar, digamos, de otra forma, pero se mantuvo en una posición un poquito más, si se quiere, neutra. Tanto así que el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, dijo, bueno, nosotros queremos saber efectivamente qué es lo que piensa el gobierno. Claro, claro, porque hay mucha tentación respecto a que si el gobierno en el proceso anterior se juzgó por él a favor, por el apruebo, que ahora se juegue por él en contra, eso que permite, que ayude a la otra opción. ¿Se entiende? Con un gobierno más impopular. Lo único que quieren es que el gobierno diga lo que ellos quieren escuchar, pero este es el típico juego, yo te doy, yo te quito. Y el principio se convierte como una suerte como de aprobación o rechazo a lo que es el gobierno. Por un lado, y por otro, tiene que ver también con que, por un lado, le dicen que prescinda de hacer comentarios, mostrarse estos favoritismos, y por otro lado, que se la juegue y diga de qué lado está. Porque te sirve. O sea, por manga, por manga, pero lo otro que te iba a comentar es que tiene que ver con eso de los chilenos honrados, chilenos, como dijo, chilenos, verdaderos chilenos, chilenos honrados y pacíficos. O sea, que es como cuando hablan de patriota, esa palabra que se la han capturado algunos, el sentido de qué es lo que es ser patriota. Hay uno que dice ser patriota, que tiene su plata en el extranjero y no invierte en un peso en Chile, y se dicen patriota. Pero consideran que si te gusta el rodeo, eres patriota. Y por eso, y el rodeo tampoco está en los panamericanos. Bueno, por eso, pero... Entonces, es todo raro, pero, 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 está bien, yo lo que creo que el ejercicio más complejo... Todo es subjetivo al final, ¿me chai o no? Lo más complejo de nuestra sociedad, y eso pasa no solo en Chile, en todo el mundo... Patriota es querer a Chile, punto. Claro, y cómo nos toleramos, cómo nos podemos seguir tendiendo pese a nuestras diferencias. Yo creo que es el mayor desafío y tiene que ver con una palabra que es tan desuso, que tiene que ver con la empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, pero no por eso te quiero eliminar o sacar del camino. Bueno, tenemos que saber y aprender a convivir. Las convivencias son súper complejas cuando tenemos puntos de vista tan distantes o tan contrapuestos, ¿cachai? Eso es lo complejo. Oye, a propósito de esto también, que tiene que ver con lo difícil que está, la sensación de la probidad, de la honradez, y la sensatez también de hacer cosas que correspondan. De un tiempo a esta parte, o más bien hace ya un tiempo, existe un proyecto de ley para regular de manera distinta los nombramientos de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. ¿Por qué? Porque hay una trenza entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y también el Legislativo. ¿Por qué? Bueno, porque son las Cortes de Apelaciones las que entregan una terna, y es el gobierno quien con esos tres nombres define quién va a ser notario, notaria, conservador, conservadora o archivera o archivero. Esos cargos bien lucrativos y de larga data, porque puede estar de por vida. Y lo que nuevamente, porque a cierto tiempo estas cosas vuelven a la primera plana, es lo que ocurrió, teníamos la foto, vamos carito por favor, con María Elena Leiva. ¿Quién es María Elena Leiva? A ella la nombraron titular de la notaría en la comuna de Los Espejos, y ella es hermana del diputado socialista Raúl Leiva. Pero además ha abogado hace dos años nomás. Ella, no, ella es abogada hace muy poquito. Dos años. Claro, y no tuvo, digamos, no ingresó a las mejores universidades del país, y su rendimiento académico no es de lo mejor. Ergo, ¿qué pasó ahí? Porque uno dice, oye, si yo tengo tres nombres. El lobby, el parentesco, la influencia. Y el problema es que el diputado, que obviamente dice, yo no tengo nada que ver, hicimos carreras para la Corte de Apelaciones. Por eso te digo que hay trenzas entre el Poder Judicial. El diputado Leiva es el presidente, ahora, perdón, el ministro de Justicia, además, en una declaración que creo que la recogió, no me acuerdo si Radio ADN o el de la tercera, dice algo así que la única posible para el cargo era ella. Una cosa increíble, pero bueno. El diputado Leiva es presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Qué significa eso? Que como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, adivinen con qué ministro es con quien mayor relación tiene. Con el ministro de Justicia. Y qué pasa en la Quinta Interior con la madre del expresidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán. Ella, si no me equivoco, el 2021, estoy tocando de oído, cumplió 75 años. Por lo tanto, ella ya no debería seguir siendo notaria. Adivina qué. En el sur, un pariente del entonces senador Rabindadar Quinteros, del Partido Socialista, que dejó de ser senador y que posteriormente se encargó del tema de las asignaciones de los parlamentarios. También hay un pariente de él. Entonces, queda de manifiesto, poseguirá, pero no es la idea, esta trenza, insisto, entre el Poder Judicial, que te entrega una terna, a ti como gobierno, y tú como gobierno, define. Y se define por capacidades, por experiencia, porque además, mi querido Pollo, te quiero decir que estas personas ganan en promedio, depende de la comuna. ¿Por el notario? No, no. 14 millones de pesos. Fácil. O sea, y perdón, y tú puedes estar de por vida, o hasta los 75 años. Y atento, que han pedido aquí un montón de trámites, dejen de ser firma notarial para precisamente agilizarlo y no hacer de esta cosa un monopolio para cualquier trámite. Y somos minoría, porque en el mundo, en el mundo, no todos los países tienen notarías, la gente cree que la mayoría. No, la minoría de los países en el mundo tienen notarías. Y además, con los notarios, los conservadores de Benes Reyes, pero sobre todo los notarios, Pollo, por ejemplo, cuando yo estoy de vacaciones, quiero salir de vacaciones, yo decido quién me reemplaza. Yo, como notario, titular. Y adivina quién nombran. A los parientes o a los amigos, Pollo. O no van a nombrar a los que son, a los que tienen capacidad y que, comillas, te pueden quitar la pega. O no van a nombrar a los que tienen capacidad.